Es un buen periódico todavía, el diario de Yucatán, con buenos periodistas. Hay muy buena coordinación con el gobernador de Yucatán. Por lo general, mantengo buena relación con todos los gobernadores. Hasta con el gobernador de Guanajuato, que es, desde mi visión, una gente buena. Nada más que tiene circunstancias muy difíciles. Pero él es respetuoso, es amable. Ahora el nuevo gobernador de Querétaro, Curi, también. Y aquí en especial. Muy buena relación con Mauricio. Ha sido respetuoso. Y nos entendemos porque lo que me plantean, pues tiene que ver con el desarrollo y con el bienestar del pueblo de Yucatán. Que dicho sea de paso, yo quiero mucho a la gente de Yucatán. Tengo mucha comunicación desde hace años, desde que estudié. Maestros de Yucatán, allá en mi pueblo, acuérdense del ferrocarril del sureste. ¿Quién no va a saber de los más veteranos como yo, del ferrocarril? ¿Por dónde pasaba? Cuando todavía no había ni ferrocarril, ni carretera. Todo era por huerco. Y era en aquel entonces más Cizal, el Carmen, Campeche, el Carmen, etcétera. Champotón, Frontera, Cazacualcos, Veracruz, que ahí sí ya había tren. ¿Cómo se venía a Yucatán? Pues, en tren de la Ciudad de México a Veracruz y en barcos. Se llamaba cabotaje. Un cambio que yo siempre considero sorprendente. Y que hay que cuidar, nada más que no haya contaminación. Es lo de el avance en la industria porcícola en Yucatán. Antes llevaban mercancías de Yucatán a Tabasco y traían cerdos. Porque no eran autosuficientes. En canoas. De ser el comercio. Con Campeche y con Yucatán. Entonces, una relación estrecha. Es más, hasta en los años 70, 80, venía uno por la carretera y traían cerdos de Michoacán. Implementaron una política aquí en Yucatán. A partir de ese finado que me mandó a tirar huevos. Y había control. No se podía traer un sándwich. Nada de carne. Se empezó a proteger. Luego el puerto que se impulsó para traer alimentos. Y empezaron las granjas. Y ahora resulta que no solo son autosuficientes, sino que ya abastecen todo el sureste. Y exportan. Y exportan. Entonces, hay relaciones pues de paisanaje. Ya tenía mucho tiempo que no había un presidente del sureste. Décadas. Entonces, ¿cómo no? Vamos a apoyar a Yucatán. ¿Cómo estamos apoyando a Quintana Roo? En los momentos más difíciles del neoliberalismo. ¿Qué vino a darle esperanza a la gente del sureste? Cancún, la Ribera Maya. Era la única región del sureste en donde había empleos, donde había trabajo. Y quiero recordarles de que Quintana Roo pertenecía a la Yucatán. Y para que no anden aplaudiendo así. Con los ojos cerrados a Porfirio Díaz, algunos yucatecos, pues recordarles que fue Porfirio Díaz el que les quitó la mitad del territorio para crear Quintana Roo. Porque quería entregarle Quintana Roo a sus amigos. y como aquí estaba el Enequén y allá era selva, allá este pues se mandó al ejército a reprimir a las comunidades mayas. En ese entonces en el Porfirio Díaz yucatán tenía como 320 mil habitantes y Quintana Roo 12 mil. Todo el desarrollo en el que enero estaba de este lado y allá no había nada. un hijo de Bernardo Reyes que se llamaba también Bernardo Reyes cercano a Porfirio era el dueño de miles de hectáreas en lo que ahora es Chetumal. El hermano del maestro de América Justo Sierra era el dueño de Cozumel de toda la isla concesionado por Porfirio Díaz. Entonces tenemos muy buenas relaciones es parte de nuestra historia común y tiene un muy buen gobernador en Yucatán ahora lo de la candidatura pues este es mejor que otros de los de la lista mucho mejor va a y y ¡Gracias!